A inicios del siglo pasado y con diversas problemáticas económicas, sociales y políticas que se vivían en ese momento en el país, el fútbol comenzaba a tener auge y era una distracción para niños, adolescentes y adultos mexicanos. Para el año 1902 nací en la Ciudad de México, un joven que fue pieza fundamental para la creación del Club América, un personaje que no solo fue jugador americanista, sino también capitán, director técnico y directivo, apodado como récord por todos los logros conseguidos. Hablo del histórico Rafael Garza Gutiérrez Él era un joven proveniente de una familia de clase media. A la edad de 12 años quedó profundamente enamorado de este deporte que comenzaba a tener fuerza en el país. Él estudiaba en el colegio Mascarones en Santa María la Ribera. Junto con sus compañeros de escuela formaron un equipo llamado Mascarones, pero pronto este equipo cambió de nombre al de récord. Esto con el fin de que el equipo tuviera presencia y un nombre que impactara a los rivales de las ligas intercolegiales. Al ver que el equipo estaba consolidado y tenía constantes victorias, Rafael Garza sabía que el equipo estaba preparado para nuevos y mayores retos. La convicción que ellos tenían era competir en la liga más importante y de mayor nivel que había en la capital mexicana, en donde participaban equipos ya de un nombre marcado como el Club España, el México, Pachuca Athletic Club y el Reforma Athletic Club. Junto al récord, había otro equipo con convicciones similares. Este equipo estaba formado por jóvenes que estudiaban en la Escuela Marista de la Perpetua, de nombre Colón. El único inconveniente que tenía este equipo era que tenía escasos jugadores, pero con recursos para comprar uniformes y balones. El maestro y director técnico del Colón se enteró del equipo récord. Entonces propuso que se reunieran ambos equipos para fusionarlos, hacer un equipo competitivo y participar en la liga más importante llamada Liga Mayor. La reunión se dio el 12 de octubre de 1916, en la casa ubicada en la calle de Alzate número 136 de Doña Calixta Cortina Viuda de Domínguez, conocida por todos como Tía Calita. Así fue como nació el Club América. Es importante mencionar que Rafael Garza fue el que dio la idea de los colores a utilizar, llevando una camisa que en ese momento tenía un color crema pero que en sus mejores tiempos había sido color amarilla, y un pantalón recortado a las rodillas de color azul. Al ser aceptado el América en la Liga Mayor, récord tuvo que jugar en las reservas, a causa de su corta edad. Pero para 1920 comenzó a jugar en el primer equipo, ganándose la titularidad rápidamente. Inició jugando como centrocampista y poco a poco sus cualidades se fueron desarrollando más como defensa. Su altura, corpulencia, remate de cabeza, su velocidad y la gran lectura de juego que tenía, lo llevaron a su corta edad a ser uno de los mejores defensas de la Liga Mayor. Con el paso de las temporadas, su nivel futbolístico ascendía rápidamente, llegando a ser pieza fundamental en la obtención de los cuatro campeonatos consecutivos conseguidos que logró el Club América entre 1924 y 1928. Ya en ese momento, récord no solamente fungía como defensa, sino también como capitán y entrenador, tanto en lo físico como en lo táctico. Su manera de jugar y de dirigir lo llevaron a tener un gran prestigio. Situación que lo colocó como uno de los jugadores llamados a la selección mexicana que disputaron los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y el primer mundial en Uruguay 1930, siendo el capitán de esa selección de México. Su carrera como futbolista llegó a su fin en 1932, portando siempre la camiseta del equipo de sus amores, la del Club América. A pesar de su retiro de las canchas como futbolista, siguió ligado al fútbol. Y en 1933 fue nombrado entrenador de la selección mexicana para disputar las eliminatorias para el Mundial de Roma 1934. Y en 1938 llevó a la selección mexicana a ganar los cuartos Juegos Centroamericanos que tuvieron lugar en Panamá. Después de su paso como entrenador de la selección mexicana, sus últimos años se los dedicó a la América, fungiendo como entrenador y en otras ocasiones como directivo, pero siempre con el firme propósito de lograr colocar a la América como un equipo con grandeza en la Liga Mayor. Lamentablemente fallecería el 3 de julio de 1974 en la Ciudad de México, pero su historia y su legado futbolístico tuvo recompensa al ser parte del Salón de la Fama en el año 2013, como uno de los decanos más importantes del fútbol mexicano. Y aunque una gran parte de los aficionados a Azulcremas no tuvimos la dicha de verlo jugar o desenvolverse como directivo o técnico, sabemos el legado y la grandeza que le imprimió al Club América. Es por eso que su nombre está escrito con letras de oro en la historia de esta gran institución. Esto fue Crónicas de Leyenda. Espero que la historia de Rafael Garza Gutiérrez Récord te haya gustado. Nos vemos el próximo jueves con otra crónica de otro defensa histórico de la América. Ya lo sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!